Hola mis queridos seguidores, aunque creo que ninguno me sigue, pero bueno, soy Yodao nuevamente, Yuchi, y ahora les voy a hablar sobre mí, sobre mí voy a hablar, porque es un hombre muy egocéntrico. Bueno pues, ¿qué les puedo decir de mí? Tengo 21 años, estoy soltero, y soy Tauro, sé que muchos de ustedes mis seguidoras les gusta esto de la astrología y el horóscopo y todas estas cosas, así que soy Tauro, y también soy un toro en la cama, para que sepan desde ahora. Ah, seguramente me verán así, dirán que este sujeto siempre pasa desnudo, pero no, no siempre estoy desnudo, solamente hoy, y no me he bañado, y si sigan mirando mi pelo, está aún más sucia, y bueno, en esta ocasión no tengo mis medias a rayas, ¿ven? Estoy desnudo, prácticamente. ¿Qué más les puedo decir? Ah, soy un enfermo, del colon, que tiene que tomar pastillas para no morir, como una mujer, y también tengo que tomar vitaminas, porque estoy completamente destruido. De hecho, en este momento voy a tomar mi pastilla, efervescente, que tengo que echar en un vasito con agua, y va a hacer psssss, y supuestamente eso me llena de vitaminas. Oh, me acaba de llegar mané. Bueno, adelante me preguntaron si solamente me gustaban las rayas rojo, blanco y negro, pero la respuesta es no. Me gustan las cosas rayadas, rojo-negro, blanco-negro, verde-negro, naranjo-negro, pero hay solamente las medias, al estilo Halloween. Ah, y de los que más me gusta es el magenta con negro. Por ejemplo esto, es una corbata que yo uso de vez en cuando. Sé que algunos dirán rosado, pero no, yo le digo magenta. Sobre gustos musicales, ¿qué les puedo decir? Me gusta Malismizer. Y dirán, ¿qué? Ese sujeto con barba que parece un portio cero, ¿le gusta a ese grupo? Pues sí. De hecho, uno de los motivos por los cuales tengo barba ahora es para evitar maquillarme y salir a la calle a ser ridículo como lo hacía antiguamente. Bueno, eso, mis queridos seguidores y seguidoras. Nos veremos pronto cuando me haya duchado. Adiós.